...de amigos y de buena voluntad logre tener frutos. Estamos en una situación muy difícil y que cualquier colaboración de los amigos creemos que puede ser positiva tanto para la relación gobierno-gobierno como para la relación de los pueblos que estamos involucrados en esto. Y Lionel Fernández, con su condición de coordinador, ha demostrado en otras oportunidades que ha servido de facilitador y conciliador. También saludamos en Cúcuta a William Villamizar, gobernador de Norte de Santander en la frontera con Venezuela. Señor gobernador, bienvenido. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos los televidentes. Doctor Rusiana, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, gobernador, para comenzar, esta reunión de Lionel Fernández con las autoridades locales, con las autoridades del departamento, con los comerciantes y con quienes dicen sentirse afectados con lo que han denominado ese bloqueo económico del presidente Hugo Chávez, se reunieron y cuáles fueron esos argumentos que ustedes concretamente le entregaron al presidente Lionel Fernández y cuál fue la actitud de él en esa reunión. Bueno, básicamente se planteó una reunión, primero que todo institucional, es decir, con las alcaldesas del área metropolitana, con el gobernador, posteriormente con los gremios y finalmente una visita al puente internacional. Entendemos la labor que está desarrollando el presidente Lionel Fernández en el sentido de empaparse de primera mano de la situación tanto en la parte institucional como en la parte gremial, como en cada uno de los sectores que está afrontando esta crisis, sobre todo en una frontera tan dinámica como es Cúcuta en el departamento norte de Santander. Con optimismo pudimos hacerle los planteamientos que se tienen, reflejarle la situación que está padeciendo la comunidad, las exportaciones, las empresas, el desempleo, y la gravedad que representa para el norte de Santander y para toda la zona de frontera. Y él tomó atenta nota de cada una de estas situaciones, quería conocerla de primera mano para continuar esa agenda que va a permitir, muy seguramente con constancia y con dedicación, darle solución a estas dificultades entre los dos países. Vuelvo a Caracas con usted Luis Alberto Rusián, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolano-Columbiana. El hecho de que haya un presidente sacando tiempo de su agenda, tomándose en serio un papel de mediador, y que hasta el momento no haya obtenido respuesta de uno de esos gobiernos que incluso aceptó esa mediación. ¿Qué significa? Porque ya el presidente Leónel Fernández estuvo, visitó Colombia, visitó la zona fronteriza, visitó a quienes han considerado los afectados. Ahora seguía el paso en la reunión con las autoridades venezolanas y esto terminó, fue en una pelea y en unas notas diplomáticas. ¿Ustedes cómo están interpretando esa situación? Bueno, la situación que estamos viendo es... ¿Cómo explicarle? La situación actual entre los gobiernos de Venezuela y Colombia es de una absoluta falta de confianza, que por supuesto ha tenido su repercusión en lo que ha sido la comunicación y la interlocución de los dos gobiernos. A su vez se ha ido progresivamente desmontando todo lo que es el andamiaje institucional que facilita esa relación entre los dos países. Entonces, lo que está en juego, que es mucho más que la relación comercial, es poder reconstruir esa relación de confianza, restablecer la interlocución que permita el diálogo para poder establecer reglas del juego. Claro, ¿verdad? Eso a su vez entonces, por ello pasa la gestión del presidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, que es servir de facilitador, para permitir el acercamiento y no va a ser sencillo. Desde el principio es una labor que no es sencilla. Él comenzó por Colombia y quizás eso generó molestias en Venezuela. De pronto la misma metodología de venir a un lugar en donde, digamos, está viviéndose en carne propia el problema y quizás el gobierno de Hugo Chávez hubiera preferido primero la reunión con él. Sin embargo, él es muy enfático cuando responde a esta nota de protesta que le manda, que le envía a Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana plantea que quiere seguir en la labor, que atiende esas preocupaciones que le manifiesta el gobierno de Hugo Chávez, pero al mismo tiempo le dice que infortunadamente no ha tenido respuesta a esos intentos de comunicación directa. ¿Usted qué le pediría al gobierno venezolano en este momento? Creo que hay que darle un voto de confianza al mediador. Los procesos de mediación toman tiempo y el mediador o su equipo tiene siempre que hacer una labor de recopilación de información para poder hacer un diagnóstico y ver qué propuestas puede elaborar. Pareciera lógico este acercamiento que ha tenido con la sociedad, en este caso de frontera, porque ciertamente el norte de Santander se ha visto muy afectado, como en el estado Táchira de Venezuela también se ha visto muy afectada, que es el punto de intercambio, de encuentro y de integración natural de una frontera densamente poblada. Entonces lo que se puede pedir es voto de confianza, un poco de respeto y esperar entonces que el proceso vaya desarrollándose y vamos a ver qué otras gestiones pediría entonces Jonel Fernández con respecto al gobierno de Venezuela y acercamiento a este para poder tener intercambio. Lo metió. El presidente Soler Fernández le dice, dedicó un día completo, sacando tiempo de su agenda, sus compromisos como presidente de República Dominicana a escuchar a los comerciantes, transportadores, autoridades locales colombianos en la frontera con Venezuela. Escuchó esos argumentos. Ellos le informaron sobre la crisis económica que están padeciendo por las políticas asumidas por el gobierno Chávez desde que, según ellos, hubo rompimiento de relaciones entre los dos países. Vamos a congelar las relaciones con Colombia. Sin lugar a dudas, este anuncio del presidente Chávez se convirtió en una sentencia demoledora para más de un millón y medio de personas que habitan y trabajan en la zona de frontera común entre Colombia y Venezuela. Ministro de Comercio, todos los que aquí están gobiernan plenos. Vamos a sustituir importaciones desde Colombia. No es imprescindible para nosotros las importaciones desde Colombia. Podemos conseguirlas de muchos otros países, de Brasil. Las cifras no mienten. Un estudio de la Cámara Colombo-Venezolana revela que en el último año las exportaciones cayeron de manera acelerada. Mientras en enero de 2009 fueron de 437 millones de dólares, en enero de 2010 apenas llegaron a los 96 millones de dólares. Con el paso de los meses, el desplome en las exportaciones fue más y más evidente. Un mes después del congelamiento de las relaciones diplomáticas, las exportaciones habían caído un 46 por ciento y el descenso continuó. En septiembre fue del 50 por ciento, en octubre del 70 por ciento, en noviembre del 71 por ciento y en diciembre la caída fue del 77 por ciento. La eliminación de Colombia de la lista de proveedores del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la no renovación del contrato de combustible a precios preferenciales, el cierre intermitente de la frontera, la suspensión de permisos fitosanitarios y la anulación del cupo de importación de 10 mil vehículos provenientes de Colombia, son algunas de las medidas del gobierno Chávez que hoy tienen en crisis el comercio entre las dos naciones. Vuelvo con usted, gobernador de Norte de Santander en Cúcuta, William Villamizar. En cuanto a la crisis económica que está atravesando esta zona tan importante en Colombia, además por ser uno de los puntos más vivos, si no es el punto más vivo de la frontera con Venezuela, exactamente, ¿qué le plantearon ustedes a Leonel Fernández? Claudia, básicamente también recibí información del departamento de La Guajira, del Cesar de Arauca, cuyos gobernantes me dieron la vocería y casi que la problemática es la misma. Hay inconvenientes con los combustibles, con el comercio de carne, de arroz, de caña, de azúcar, la salida del carbón y en ese orden de ideas pudiéramos concretar que para el norte de Santander, por ejemplo, el 60% de las exportaciones hacia Venezuela pasan por Cúcuta, el 60% de las exportaciones del país. En el norte de Santander, en el 2008, había unas exportaciones cercanas a los 1.300 millones de dólares. El año anterior se disminuyó a 600 millones de dólares, es decir, se disminuyó en más de un 50%. Eso significa que hubo unas pérdidas importantes para la industria y adicionalmente la cartera, la deuda que hay de Venezuela con empresas norte-santanderianas está por el orden de los 85 millones de dólares, es decir, casi unos 170 mil millones de pesos, lo cual ha generado un despido masivo de trabajadores en cerámica, en confecciones, en cada uno de los demás sectores productivos. Esto ha ocasionado un desempleo, nosotros llegamos casi al 12% en el desempleo, cuando la media en el país estaba casi en el 9. La ciudad de Cúcuta terminó como la ciudad con la mayor inflación del país, la ciudad más cara, mientras en el país estábamos en el 2%, aquí terminamos en un 4.4% y adicionalmente había un convenio que se había logrado en la reunión en Punto Fijo, en Caracas, en la cual tuve la oportunidad de acompañar al presidente Álvaro Uribe y al presidente Hugo Chávez para suministrar combustible importado al norte de Santander, de manera que el galón se pudiera vender a 3 mil pesos, mientras que en el resto del país se está vendiendo a 8 mil. El presidente Hugo Chávez ordenó suspender ese convenio entre Ecopetrol y PDVSA y nosotros entonces tuvimos un alza en los combustibles que también contribuyó al aumento en los costos de la canasta familiar. Así es que las repercusiones que hay en materia de empleo, en materia económica y en cada uno de los demás sectores es angustiosa y es ocasionada precisamente por ese bloqueo económico que hemos sido sometidos.